En la puerta de tu casa te venimos a cantar En este día aventuroso que Dios te dejó llegar Si estás dormida, despierta, deje ese sueño profundo Porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo Las campanas del santuario llaman con su honorador Te piden que te levantes y le des gracias a Dios Ya están cantando los daños, anuncian tu nuevo día Asómate a tu ventana y verás cuanta alegría Ya cantan los pajarillos en los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas los claveres y jazmines También te envían sus aromas todas las flores del campo Para perfumar tu casa en este día de tu santo Que pases tu día contenta, llena de felicidades Con todos los de tu casa y todas tus amistades Cristo un año más te dio, lo pasaste bien Y te ofrece con amor otro año más Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Todo el año te cuido, gracias le darás Pide que te guarde fiel otro año más